Muy buenas tardes, Mauricio. Patricia, efectivamente ha sido una polémica que se ha tomado la agenda, pero que también, hay que decirlo, ha logrado aunar posiciones, por lo menos, entre la oposición y el oficialismo. Eso porque, en diferente medida y también con diferentes características, desde ambos bloques políticos han rechazado esta muestra artística, como lo llamó Tomás Ives, que es el artista visual que estuvo a cargo de la realización de este video. ¿En qué consistía? Básicamente lo que ustedes mencionaban, un video que muestra las fotografías de diferentes personajes políticos, que van desde el ministro Andrés Chávez, pasando por el presidente Sebastián Piñera, también por Lucía Iriart, el dictador Augusto Pinochet, Jaime Guzmán, entre otros. Todos ellos cruzados, como lo dijo él, por una pica. ¿Qué es lo que trató de explicar él, dentro de algunas entrevistas, que dijo que esto era la misma portada que se había utilizado en logotipos anteriores, en la portada de uno de los discos de los fiscales ad hoc, y que por lo tanto esa misma tipografía se había utilizado en este caso para incluirla con fotos de políticos. ¿Por qué? ¿Cuál fue la explicación que él dio? Básicamente porque él dice, ellos son los que constantemente están calificando algunas cosas como incitaciones al odio, y ellos dicen no hacerlo. Entonces, en esta ocasión, nosotros hemos explicado acá que hay algunas características de aquello. También se incluían personajes políticos y polémicos, como José Antonio Kast, dentro de estas imágenes, y justamente él ha sido uno de los más críticos respecto de lo que Tomás Ives calificaba como una muestra visual. Decía, nosotros no estamos incitando a la violencia, el mensaje principal es el antifascismo. Así lo explicó Tomás Ives, sin embargo, causó el rechazo del mundo político. Pasemos a escuchar primero las declaraciones provenientes de la ex nueva mayoría, a ver cómo calificaron ellos esto, y cuál es el llamado que hacen en definitiva tras esta muestra visual en el Lollapalooza. Hay que respetar la libertad de expresión, pero también es un óptica que hagamos siempre un llamado a mantener un clima de respeto entre todas y todos, y por tanto cuidar la convivencia democrática. Nosotros tenemos profundas diferencias con José Antonio Kast, profundas, pero creemos que hay que ser muy cuidadosos con el lenguaje, porque eso forma parte de un valor fundamental de la democracia. Todas las cosas tienen su límite, aquí no se trata de penalizar aquello, pero sí, desde el punto de vista político, la sociedad debe rechazar cualquier cosa, a mi juicio que pueda significar una incitación a la violencia. Incitación a la violencia, que Tomás Ives, el artista visual detrás de todo esto, dice que no corresponde a la realidad, dice él no se entendió el humor negro, no se entendió el contexto político que hay detrás, no se entendió el sarcasmo, no se entendió en definitiva qué es lo que él quería explicar, no por lo menos por lo que él denominó como la clase política. Este artista de 37 años es periodista de profesión, pero ha colaborado en cine y en diferentes apuestas audiovisuales. Además decía, lo primero que ellos hacen, refiriéndose al oficialismo, dice lo primero que ellos hacen es matar o desaparecer opositores cuando han llegado al gobierno, con una frase bastante fuerte, que ha sido evidentemente aún más criticada que el propio video. También lo decíamos, hubo críticas desde el oficialismo, en este caso fue la senadora Ena Fonbar, que llegó hasta el Palacio de la Moneda para participar del comité político y allí se refirió a lo que sucedió este fin de semana en el Lollapalooza. Yo creo que nosotros vivimos en una democracia y en una democracia todas las opiniones son bienvenidas, pero creo que la incitación a la violencia la tenemos que rechazar todos con mucha fuerza y yo espero que transversalmente todos los sectores políticos y sociales rechacemos la incitación a la violencia. Bueno, incitación a la violencia, una frase que se ha repetido una y otra vez por parte de los diversos actores políticos porque claro, dicen ellos, lo que hacen estos artistas es de alguna forma incitar a la violencia porque hay mucha gente que lo sigue y por lo tanto también sigue su puesta en escena. Quien también tomó la palabra fue justamente José Antonio Casas a través de una transmisión de Facebook. Recordemos que él había dicho que estos artistas lo que pretendían era hacer propaganda. Eso fue desmentido por Tomás Ives, el autor de esta muestra y recibió también las palabras. Una nueva respuesta desde José Antonio Casas en su transmisión de Facebook. Escuchemos parte de esta publicación. Nosotros le pedimos a las autoridades que tomen acciones concretas para que esto no se repite. Le pedimos a la productora de este evento y a los otros artistas que se manifiesten en contra de este tipo de acciones, de pseudoartistas. Esto no puede seguir igual, no puede seguir pasando. Ya en Chile asesinaron a un senador como Jaime Guzmán. ¿Quieren que vuelva a pasar algo así para que toda la gente se lamente y se dé cuenta? Bueno, pedí a José Antonio Casas que se tomen medidas. Sin embargo, la respuesta desde el Palacio de la Moneda fue bastante más mesurada llamando a respetar la democracia y a cuidar de ella. ¿Quién hizo esto? Fue el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumen. Escuchemos sus palabras. Nosotros somos, como gobiernos firmes, partidarios y defensores de la libertad de expresión. No somos partidarios de penalizar ese tipo de expresiones. Pero también yo creo que tenemos que entender que vivimos un momento muy especial como sociedad. Hoy día la sociedad rechaza todas aquellas expresiones que promueven el odio, la violencia, la discriminación. Por lo tanto, nosotros creemos que las expresiones artísticas tienen que tener en consideración también ese cambio cultural que estamos viviendo. Bueno, ahí escuchábamos las palabras del ministro Gonzalo Blumen, todo como parte de una polémica que aún sigue en desarrollo y que ha sido fuertemente cuestionada. Lo último a mencionar que a esta hora ya está culminando la visita oficial del presidente de la IND y el presidente de COVID acá al Palacio de la Moneda. De hecho, vimos hace poquito al presidente de la República ya despidiéndolo en el patio de los Cañones. Muy bien, muchas gracias, Cintia. Buenas tardes. Buenas tardes.